Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina en mi coro, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin fin, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo el soledad nace, si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser. Hoy quiero saborear mi dolor, no olvido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. o sea... ooooh... ooooh... ooooh ooooh... Qué triste Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti Y no saben Que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi amanecen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos yo lo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amor Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si eres mi amante Sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Hoy la vi Con casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y no quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu fe Cómo olvidar tu aroma Si aún naveguen mis labios El sabor de tu boca Cada piba me pasa Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café No olvido la playa No olvido la playa No olvido la playa ¡Suscríbete! 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 Cuéntame de ti, cuéntame de mi vida, sabes lo que sé, que tú estás convencida. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarte, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque te amo, no sientas más amor conmigo, solo rencor. Yo mucho más me amé. Gracias por haberme traído nuevamente. Gracias por haberme traído nuevamente. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarte, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, tú siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor conmigo, solo rencor. Gracias por haberme traído nuevamente. Gracias por haberme traído nuevamente. Gracias. No cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda, que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor 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 Yo te propongo no hablar de nada Seguir muy juntos la misma senda Y continuar después de amar al amanecer Al amanecer Wanderley en el piano solo Yo te propongo no hablar de nada Todos juntos juntos la misma senda y continuar después de amar al amanecer 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 ¿Con quién estés? Amanecer Amanecer ¿Con quién estás? Amanecer 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 ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? ¿Y con quién 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 estés? No sé darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que allí crecía, una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentía, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto, y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que borre en mi triste derrota, y ahora te vas a dar, sabiendo que no pude ignorar, en tu alma motiva, el amor que yo por ti sentía, a quien le darás todo lo que no me diste a mí, que llorara por ti, como yo, a mi un día pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto, y yo arriesgué contigo hasta la última gota, del llanto que borre en mi triste derrota, y ahora te vas, sabiendo que no pude ignorar, en tu alma motiva, el amor que yo por ti sentía, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí, que llorara por ti, como yo, a tu un día, todo lo que no me diste a mí, que llorara por ti, como yo, a tu un día, a quien le darás, todo lo que no me diste a mí, que llorara por ti, como yo, a tu un día, a quien le darás, Para por ti como yo algún día Para por ti como yo algún día Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está y aguada A veces te miro callada y ausente Te sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está y aguada Por eso regreso borracho de angustia Lleno de besos y caricias mustias Pero está dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho Me duermo contigo, más luego despierto Tú no estás contigo Solo está Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho Y a mi pecho Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho, te abrazo a mi pecho Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir ante la gente, es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós En realidad lo que sucede entre los dos Y a mi pecho ¡Así se canta en Chile! ¡Así responde Viño! Siempre, con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro altar Amigo simplemente amigo y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre nosotros Si cada quien llegando a la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Los días que al cerrar la puerta nos amamos incluso Que despertamos abrajados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no aceptan nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Los días que al cerrar la puerta nos amamos incluso Que despertamos abrajados con ganas de seguir amándonos Pero si en realidad no aceptan nuestro amor ¡Claro que no aceptan nuestro amor! 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 ¡Claro que no aceptan lo que trasplわか Demaldo noises! Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquito A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Baby Laura, llévame a casa, baby Laura Y cuéntame un cuento, baby Laura Hazme dormir, baby Laura Baby Laura, aplázame fuerte Hazme dormir, beso otra vez, baby Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te saben mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Baby Laura, aplázame fuerte, baby Laura Y cuéntame un cuento, baby Laura Hazme dormir, baby Laura Baby Laura, aplázame fuerte, baby Laura Llévame a casa Y beso otra vez, baby Laura Y beso otra vez, baby Laura Gracias, beso, corazón, otra vez Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún te es que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito ser Lady love, abrázame fuerte Lady love, cuéntame un cuento Lady love, un beso otra vez Lady love Lady love, abrázame fuerte Lady love Y llévame casa Lady love Y cuéntame un cuento Lady love Lady love No sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto oír? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es de los amor? Que lo quiero y no lo quiero ¿Para qué tanto deseo? 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 Y cuando estoy aquí, yo vivo este gran momento, mirándote así, tantas emociones siento. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Amigos, yo gané, tristezas yo sentí partiendo, y a veces conseguí mi llanto disfrazar sonriendo. Conozco el amor, lo que me puede dar, a veces sufrí, y no dejo de amar, y si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví. Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré, Detalles de una vida, historias que yo aquí conté. Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento, y estando frente a ti, nuevas emociones siento. Conozco el amor, lo que me puede dar, a veces sufrir, y si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví. Si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví. Conozco el amor, lo que me puede dar, a veces sufrir, y si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví. Conozco el amor, lo que me puede dar, a veces sufrir, y si lloré o si creí, lo importante es que emociones viví. Perdóname, si vivo más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, o si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, 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 si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname No podría vivir Alejada de ti Tenía que hacer Si no estás junto a mí Te pido mil disculpas pues cuando se quede Por cualquier motivo hago que se quede Pero es que el cariño cuando te da ver No tiene control y se entrega entero Y por eso si te busco es porque te quiero Y si te lleno es porque te quiero Y si te grano es porque te quiero Y si te lleno es porque te quiero Y si estoy triste es porque te quiero Yo soy alegre porque te quiero Y si tan pronto siento que me muero Es porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que ese día de mí no podría vivir No tendría ilusión para seguir Te quiero que el disculpa pues cuando te quede Por cualquier motivo a veces se viene Pero es que el cariño cuando es verdadero No tiene control y si se entrega entero Y por eso si te gusto es porque te quiero Y si te llamo es porque te quiero Y si te extraño es porque te quiero Y tengo pena es porque te quiero Yo soy triste porque te quiero Yo estoy alegre porque te quiero Y si tan pronto siento que me muero Yo soy alegre porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Y ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como una espada y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo No me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que la hombre tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Si me dejas ahora mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche sintiéndose soñador y quicote Porque ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Te quiero Te quiero más todavía Solo tú ¿Qué será de mí? Antes de ser mía Yo te quería Yo te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Yo te quiero más allá 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 Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro sensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente Nos sostiene en la mirada Como si te viera a verse Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura Titufea Y mis sueños Me lo rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? Siento celos Es seguro que son celos El amor es tan tranquilo Tan tranquilo como un beso Siento celos Que es igual a decir miedo Y por qué no Tal vez sin celos nuestro amor No sea completo Celos de una sombra en tu pasado Que se puesta a tu lado Entre mi amor y tu cuerpo Siento celos Siento celos Ni de macho ni cornudo Simplemente de amor puro De tristeza y desconsuelo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Pero se sedulan de sufrimiento Que te quiema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento celos Y de ser un buen amante Me he convertido en tu sombra En tu espía En tu sabueso Siento rabia Que es igual a sentir celos De que notes en mi cara El maldito amor que siento Celos cuando escucho una llamada Según tú equivocada Y me dices ahora vuelvo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos ese dulce sufrimiento Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Celos de los ojos de mi amigo Del saludo de un vecino Y del forro de tu abrigo Celos de los ojos de mi amigo Celos de los ojos de mi amigo Que te quema fuego lento Que me hace tu enemigo Siento veros Ya lo pasado, pasado No me interesa Si amé, sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias No me amas Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Que feliz estoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije adiós Pido un aplauso Un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Que a mí ha llegado Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado 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 Un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Ya todo el miedo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No puede haber ¿Dónde va a encontrarte Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracias en dejarte Desgracias en dejarte Otra, otra mujer Otra mujer Desgracias en dejarte Igual que tú Con iguales emociones Con las sensaciones Que en otras soluciones no venía yo Con esa mirada atenta Abre mi pez Cuando me salí de la situación Con la misma fundación La capacidad De aguantar el amor De aguantar el amor De aguantar el amor De aguantar el amor Es la cosa Más Evidente De aguantar el amor De aguantar el amor De aguantar el amor De aguantar el amor Es la cosa Es como Es más preocupante Evidentemente preocupante Y no, otra mujer, no creo. Muchas gracias. 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 No sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad, yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Te soy muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque no fui poco amor. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, yo jamás lloré, yo jamás lloré, yo jamás lloré. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, yo jamás lloré, 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 yo jamás lloré. Desde luego te quiero, no te quieras ver Yo ya me he sufrido Yo jamás lloré Yo era muy feliz Gracias por cantar mis canciones Pero desgraciadamente Cada una noche como esta Cuando, cuando te encontraré Es que hay mucho amor El amor Es una gota de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonar Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador Es un paraguas parador El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós Cuando nos dice adiós El amor es soñar Oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo No sabía de tristeza Ni de lágrimas ni nada Que a mí le hiciera llorar Yo sabía de caricias de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó Mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Te conocí Te conocí a vivir la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy mal Que no te debía Porque ahora te he hecho el pinto Mucho más que a ti Pero mucho más Y por qué no te he hecho el pinto ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!